Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que todo se ve más lindo con flores. En estos videos yo te quiero compartir maneras súper fáciles para que siempre tengas flores. Además de quitarle el follaje a los tallos de las lilies, yo siempre recomiendo quitarles los pistilos. Lo que pasa es que los pistilos manchan, se ven muy bonitos, estoy de acuerdo, pero manchan. Te manchan la piel, te manchan los muebles, entonces siempre hay que quitárselos. Lo mejor es quitarlos cuando apenas empieza a abrir la flor. Si te fijas, nada más los jalas. Si se te viene esta parte no pasa nada. Si no los quitas en ese momento, se explota el pistilo, sale todo el polvito y te manchan. Pero es preferible que te manches tú los dedos a que se te manchen los muebles. Otra manera de quitarlos es con un tenedor desechable, mira. Los jalas y así no te manchas. Las lilies son una buena opción para usar en centro de mesa y más cuando los vamos a poner en frascos o botella. ¿Por qué? Porque un solo tallo tiene flores por todos lados. Cuando la pongas en el centro de tu mesa, todos van a poder disfrutar de estas bellezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mándame fotos de las flores que pongas en tu casa y por favor no dejes de dejarme un comentario aquí abajo compartiéndome lo que quieres ver en el siguiente video.